Este es, probablemente, el mejor ratón inalámbrico del mundo. Lo llevo probando unas semanas y creo que ha llegado la hora de dar mi opinión, que además coincide con la de la mayoría de analistas que consulté antes de decidirme a comprarlo. Lo compré, de hecho, debido a que me surgió un problema en la muñeca por trabajar directamente en el touchpad de mi ordenador portátil. Y es que, una vez que te acostumbras a esta cosa tan extraña, que ya os adelanto que acostumbrarse cuesta un poco, se convierte en el mejor ratón del mundo. De hecho, ha recibido diversos premios internacionales que dan fe de ello. Se trata del Kensington Trackball Slim Blade Pro, menudo nombrecito, y para mí ha sido todo un descubrimiento. ¿Habéis visto el tamaño de esa bola brillante color burdeos? Pues como veréis a continuación, ahí está la clave de todo. Ya habéis visto el desempaquetado tan minimalista que trae. Lo que más destacaría sería el cable, que probablemente sea uno de los cables de carga mejor construidos que ha pasado por el canal. De hecho, va bastante acorde con su precio. Pero fijaos en este Kensington tope de gama. Es el mejor ratón de esta marca tan conocida, y es que parece prácticamente una nave espacial. Está hecho en un plástico lacado muy, muy brillante. De hecho, a la vista se ve como una especie de arena brillante, pero luego al tacto es extremadamente suave. De hecho, las líneas son tan lisas que depende cómo le dé la luz, casi parece una nave extraterrestre o una nave espacial. Algo bastante futurista. Algo, de hecho, que no había visto nunca. Y sin lugar a dudas, el diseño llama la atención, allá donde lo pongas. Tiene cuatro teclas pulsables, que además puedes hacer combos entre las teclas. Luego lo veréis, porque es bastante curioso. Eso sí, a la hora de hacer clic, se siente muy bien en este caso. El toque es extremadamente de lujo. Se siente de lujo. Aunque debéis tener mucho cuidado al transportarlo de un sitio a otro, porque si no, os puede ocurrir esto. Y la clave de todo, como os comentaba, es esta bola de 55 milímetros enorme, que deja esta superficie blanca extremadamente lisa con esos sensores. Además, en la parte de abajo, como ya veis, tiene el cable USB-C muy bien posicionado para que el cable se encaje perfectamente. Además, en la otra parte, tiene cuatro almohadillas de goma para que se adhiera bien a cualquier superficie y añade también un aro de goma. Y es que una de las particularidades de este ratón es que no se desplaza. Además, tendría este USB, y es que puede funcionar por Bluetooth, por cable o por dongle. Pero, después de haberlo probado durante unas semanas, yo os recomiendo sobre todo por cable. Creo que es como mejor funciona. Si no os importa tener cable, el desplazamiento, en mi opinión, después de haberlo probado, es bastante mejor que con los otros dos modos. Aún así, este detalle de añadir este USB para la conexión por Wi-Fi, es decir, a 2,4 GHz, dentro de la propia carcasa del ratón, me parece todo un puntazo. Puntos negativos, se mancha con suma facilidad. Aunque es verdad que luego es fácil limpiarlo con una valleta, pero aparte de que se ensucia mucho, también coge mucho polvo. Y ahora sí, vayamos con los laterales. Fijaos, además, porque tiene como una especie de goma. Nunca había visto, no solo aquí, sino en ningún otro dispositivo, un lateral de goma como este. Fijaos que tiene un LED RGB y aquí estarían los tres modos con la palanca. Modo USB 2.4 GHz, modo cable o en off, y a la derecha del todo, modo Bluetooth. Y en la otra parte tendría el configurador DPI, aparte de otro LED RGB. El DPI se puede elegir entre 1600, 1200, 800 o 400. En mi opinión, el mejor, el que mejor me ha funcionado a mí en este caso, que sobre todo edito vídeo, es un DPI de 800. Es el que más suave va y el que mejor me desenvuelvo. Aunque yo supongo que esto dependerá de cada persona. Si lo puedes utilizar para jugar o lo puedes utilizar para otras cosas, pues puedes elegir un DPI más alto o más bajo. ¿Y por qué decidí comprarme este ratón tan sumamente extraño? Sobre todo porque me estaba empezando a doler la muñeca, como os decía, por trabajar en el trackpack directamente. Y leí y escuché varios vídeos donde decían que este es el ratón más ergonómico del mundo. El que, entre comillas, te sana la muñeca. Si es que, como yo, te has pasado muchas horas trabajando de forma incorrecta con el ordenador. Y la verdad es que nunca había tenido algo semejante a esto. Y la curva de aprendizaje, ya os advierto que es bastante pronunciada. No te acostumbras en breve a este tipo de dispositivo de ratón, sino que cuesta bastante. Eso sí, una vez que te acostumbras a esto, acabas recomendando este tipo de dispositivos a todo el mundo porque es extremadamente cómodo. De hecho, hay hasta coleccionistas de este tipo de bolas, que las hay más grandes, de otros colores, etcétera, incluso que se iluminan. En realidad es un mercado bastante curioso este de los trackballs. Y ojo a esto porque es una de las características que más me han gustado. Pon el oído. Así es como se hace el scroll. Es decir, cuando vas a deslizar una página, aunque luego, bueno, se puede configurar de varias formas hacia arriba o hacia abajo, se hace rodando la bola de forma horizontal. Como estáis viendo, de hecho, me encanta ese ruido que hace porque suena exactamente como una ruleta central. Eso sí, al principio, y como os dije, no es perfecto. La curva de aprendizaje es bastante alta y sobre todo al principio falla bastante. Así que una vez que te acostumbras a hacerlo correctamente, el scroll no falla. E insisto, es una de las características que más me ha acabado gustando de este ratón de Kensington. A la hora de deslizar el puntero, va muy bien, va muy fácil. Se puede configurar, personalizar en este caso como tú quieras. Y los botones también funcionan perfectamente. En total tendría ocho botones. Porque luego, como os dije al principio, también tiene combos. Puedes apretar dos a la vez. Eso sí, aconsejan limpiar la bola al menos una vez al mes para que no coja polvo y funcione siempre a la perfección, lo más suave posible. En mi caso, lo he utilizado sobre todo para editar vídeo, como os decía. Y la personalización, como vais a ver, es una absoluta pasada. Está pensado para todos los campos. Entre ellos, por supuesto, el de editar vídeo. Además, la precisión con 800 dpi es muy buena. Es decir, puedes ir perfectamente fotograma a fotograma. Y aquí está el software, que creo que es el eje o la piedra filosofal de este ratón tan sumamente extraño. Porque la personalización probablemente sea una de las mejores. Superior, en mi opinión, a otros ratones que he tenido de otra marca muy conocida, que es Logitech. Y eso os aseguro que son palabras mayores. Por cierto, debo puntualizar que este vídeo no está patrocinado. Quiero decir, tenía un problema de muñeca. Me puse a buscar y acabé deduciendo que este era el ratón que más me convenía. Por eso lo acabé comprando. Y si bien lo compré por su ergonomía, me acabó sorprendiendo por esto, su software. Fijaos, por ejemplo, para poner la funcionalidad de una tecla, puedes usarla en el campo de las videoconferencias, de la navegación, de los medios, de navegar por la web. O en este caso, como estáis viendo, de la edición. Esto, por ejemplo, para Premiere es fantástico. También para Photoshop, cualquier tipo de edición. Para control de emisiones, aplicaciones, para el sistema. Fijaos, la personalización que tiene es realmente increíble. También para la pantalla puedes reducir, aumentar brillo, apretando al click que tú quieras o al combo que tú quieras. Puedes lanzar una URL, abrir una carpeta, documento, etc. Y esto lo puedes hacer con cualquiera de los cuatro botones o de los cuatro combos. Además, la velocidad del puntero se puede regular a través de la aplicación. Puedes hacer que sea el movimiento de un solo eje. O puedes orientar el desplazamiento. Es decir, que el scroll sea para un lado o para otro, ya sea que gires a la izquierda o a la derecha. La personalización, insisto, me podría llevar a otro vídeo de unos 20 minutos porque es impresionante. Y es que, como os comentaba, me lo compré por problemas de muñeca, pero me acabó sorprendiendo y gustando más incluso que la ergonomía, la personalización, es decir, el software de Kensington. Y ahora sí, vayamos al dato clave. ¿Cuánto cuesta este Kensington Trackball Slim Blade Pro? Pues como veis, 125,18€ ahora mismo en Amazon. Este es el precio al que yo lo compré. Pero ya sabéis cómo fluctúan estos precios. Así que no sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero es probable que ahora mismo cueste incluso menos. Más abajo, en la descripción del vídeo, os dejo el enlace en el mismo sitio donde yo lo compré. Evidentemente es un precio caro. También es cierto que es un ratón bastante exclusivo, muy versátil. Y según varios analistas, uno de los más ergonómicos, si no el más ergonómico del mundo. ¿Quizá por eso sea tan caro? ¿Es este el mejor ratón inalámbrico del mundo? Creo que esa pregunta es bastante complicada de responder. Si estáis planteando compraros un ratón como este o parecido, un Trackball, mi consejo es no desistas a la primera. Sigue adelante y ya verás como al cabo de unas semanas te acabas acostumbrando tanto que acabas por no querer otra cosa. Este vídeo ha sido un poco distinto, espero que os haya gustado. Cualquier duda, ya sabéis, me lo podéis dejar más abajo en los comentarios. Para mí ha sido todo un descubrimiento y un alivio para mi muñeca. Espero que os haya gustado este ratón tan sumamente extraño. Suscríbete si es que todavía no lo has hecho y déjame un like para que puedas seguir trayendo dispositivos que casi nadie trae a YouTube. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.